...y una zona que quiere cerrar el pecado Bueno, no van a pelear Hay que esperar los próximos ...detrás del tejado, va a bajar, no Lo quieren aprender por la espalda ...de Escanor, que no... ...la gente de Influen Rage ...se salta por un pelito de rena calva ...de Escanor, que viene full agresivo ...solito, pero se la van a ver con el tipo ...no importa nada, debe estar en el corazón ...en el corazón, en el corazón ...intenta contra la ley ...pero no, se está dificultando ...cada vez más Escanor, que no tiene cobertura ...y, la envío ...no, Darskin, no, güey ...para, güey, ya, para, güey ...pero no sé si le hiciera ...sanguchito podría ser la victoria ...para Influen Rage en esta teamfile ...aunque Escanor, solito, eh, solo ...ojo, ojo, ojo, Escanor ...ojo, Escanor, ¿qué es Escanor? ¡No, no! ¡Ojo, Escanor! ¡Clutch, clutch, clutch! A ver si lo hace Escanor, solito, Escanor, te puede No, no hace eso, te recuerdo A ver si lo logra hacer, se mete rápidamente ...rompe el vidrio, se escucha ...Tiene que recargar en estos momentos Escanor que quiere hacer la heroica ...que quiere dejar a Delta Star en lo alto ...le va a tirar una detonación por la cabeza ...veremos si le termina de salir ...la ley, la ley, la ley ...le va a estallar la detonación ...no, en cualquier lado ...para cualquier lado la tiraba Escanor que igual todavía intenta ...lo van a levantar a sus compañeros ...desiste, de hecho, el jugador ...el lado, se mantiene por ahí ...in front rage ...federal que caía ...finalmente ...le pegaban ...no, se terminaba de morir Escanor que está desesperado ...vuelve a subir Escanor que está como loco ...delta star ...que quiere la victoria ...en este tiempo ...y sigue la batalla ...no termina por ahí ...la ley que va a subir ...y no se cura ...mítica que cae ...in front rage ...federal que caía ...finalmente ...miren esto, miren esto ...se terminaba de morir ...escanor que está desesperado ...escanor no tiene ya mucho que hacer ...escanor, lo primero que me fijé ...es que no tenía ni botequines ...no tenía nada de curación ...vuelve a subir ...escanor que está como loco ...delta star ...yo hubiese pensado lo mismo ...digo yo, bueno, vamos a subir ...me aquí arriba ...así yo puedo escuchar los pasos ...ya veo por dónde ...por dónde él va a salir ...y ya yo tengo una ventaja ...de que le pueda hacer un prefire ...no, y pegarle un headshot ...y lo puedo matar ...entonces ...Law ...lo que estamos hablando ...de que Law tiene la cara ...como chino ...chino, juega como chino ...pero miren esto ...vieron la granada ...vieron el fake ...el fake out ...que le acaba de hacer a Law ...a Escanor, ¿verdad? ...yo le digo fake out eso ...mira la granada ...saca la granada ...sacó la granada ...escondió la granada ...obviamente para que ...Escanor piense de que ...oh, le va a tirar una ...lo va a agarrar con la granada ...de la mano ...y él dijo, no ...yo sé lo que hago ...sacó la granada ...para que él piense eso ...y entonces cuando él venga ...y Law tenía la ventaja ...que le podía ver la cabeza ...primero, loco ...la jugó bien ...la jugó bien, loco ...no acaba de salvar ...ese clutch ...porque le iban a hacer ...un clutch bien feo ...a NFL